En este segundo vídeo tutorial vamos a ver cómo manejar la wiki que hemos creado, cómo ir editando las páginas que creemos y cómo crear nuevas páginas que nos servirán para trabajar en nuestra wiki. Una vez que nos hemos dado de alta y hemos creado nuestra wiki, nos aparecerá directamente este menú, se ve que aparece la palabra home, la portada de nuestra wiki y nos aparecen unas breves indicaciones sobre qué debemos hacer con la wiki. En principio lo que vamos a ver en este vídeo tutorial será cómo estructurar nuestra wiki, cómo crear nuevas páginas de navegación para poder verter en ellas todo el trabajo que realizaremos. Lo primero que podemos hacer es quitar estas instrucciones que aparecen aquí en la portada y esa portada la completaremos con la información que consideremos necesaria. El proceso va a ser siempre el mismo y es bastante sencillo. Nos vamos siempre al botón que aparece aquí de editar y eso nos va a permitir trabajar sobre la página en la que estemos. En este caso borramos todas las instrucciones, por ejemplo, y ponemos algo provisional que después podemos ir retocando en cualquier momento, pues portada de nuestra wiki. Esto es solo un ejemplo, pero en cualquier momento podemos retocar todo lo que esté en esta página y en cualquier otra página. Una vez que hemos escrito lo que consideramos necesario, le damos siempre a guardar, a save. Una vez que guardamos, vemos cómo ha cambiado la imagen de la portada y tenemos la palabra home siempre aparece por defecto y tenemos lo que hayamos escrito en ella. Antes de seguir retocando esta portada, sería interesante ver cómo podemos crear la estructura de nuestra wiki. Lo más interesante de la wiki es que funciona como una enciclopedia virtual en la que se pueden ir añadiendo distintas páginas, enlazar esas páginas con otras o con cualquier elemento exterior que consideremos necesario. Para retocar la estructura de la wiki, lo más sencillo es irse al menú que aparece aquí a la derecha en el que viene Editar Navegación. Hay otras formas de hacerlo, pero vamos a utilizar esta porque creemos que es la más útil y la más rápida. Nos vamos aquí a este menú y pulsamos sobre Editar Navegación y nos viene un icono de Editar Navegación que lo vamos a borrar. No nos interesa y en principio lo vamos a borrar. Ahora lo que vamos a hacer aquí en esta página es editar el menú de navegación que vamos a querer para nuestra wiki. Entonces, imaginamos que vamos a poner en nuestra wiki, aparte de la portada, tres páginas más. Pues escribimos, por ejemplo, esto. Página 1, página 2, página 3. Y ahora lo que tendríamos que hacer, hemos creado el nombre de esas páginas y el menú de navegación, pero las páginas todavía no las hemos creado. Entonces, tenemos que crearlas desde este mismo punto. Ya digo que hay otra forma a través del menú, pero este puede ser el más útil. Cogemos, subrayamos donde pone página 1, le damos a enlace y nos dice que el texto de enlace va a ser página 1 y ese texto de enlace va a enlazar a una página que se llama página 1. Le decimos que sí y como vemos ya está enlazado. Si nos vamos a salvar, veremos que en el menú de la derecha tenemos página 1, que sí está enlazada, y la otra aparece en los nombres, página 2 y página 3, pero todavía no están enlazadas. Vamos a página 1. Veréis lo que ocurre, que al pulsar sobre ella nos dice que esta página no existe. Hemos creado el enlace, pero no hemos creado la página. Es muy sencillo. Pulsamos sobre el botón de editar, ponemos cualquier cosa o nada, aquí irá el contenido de la página 1. Ya digo que esto es de prueba y podemos cambiarlo en cualquier momento. Y lo guardamos. En ese momento ya sí hemos creado la página 1. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al home, al inicio del wiki, por tal de nuestro wiki, aquí tenemos nuestro menú de navegación. Si pulsamos sobre página 1, vemos que aparece efectivamente la página 1 y con el contenido que hemos escrito. ¿Cómo hacemos para retocar el resto de páginas y hacer lo mismo? Pues nos vamos al menú de editar navegación y creamos los enlaces de la misma forma que hemos hecho antes. Página 2 lo enlazamos a página 2 y página 3 lo enlazamos a página 3. El proceso sería exactamente el mismo que hemos hecho. Gracias. Gracias. Gracias.